muy bien a continuación les enseñaré cómo cómo deben registrarse en cuisi siendo estudiantes ok vamos a darle clic acá dice sin up si acá pondremos nuestro correo electrónico si el que ustedes desean registrarse recuerden que deben tener un correo del colegio si ya se les dará las interacciones como deben deben hacerlo pero ustedes introducen su correo acá una vez introducido su correo verdad y le dan en siguiente van a elegir aquí su rol ok ustedes van a elegir este en la escuela acá eligen estudiante pone su fecha de nacimiento porque la que ustedes la que ustedes consideren sí van a poner acá el nombre que ustedes quieran yo voy a usar esto como ejemplo que y acá su contraseña sí muy bien una vez que ya introducen todos sus datos le dan en continuar van a elegir el grado en el que ustedes están ok y le dan acá clic en terminado y listo ya están ya están registrados en cuisis como estudiantes que acá donde ustedes van a introducir el número de código para ustedes ingresar a un examen o alguna prueba y también pueden participar acá en otros juegos y competir contra otros estudiantes de otras instituciones ok entonces este esto es muy sencillo y estar pendiente de cualquier problema que se presente notificarle siempre a su profesor no 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 no